hola qué tal soy sergio martín y hoy tengo el placer de traeros esto que veis aquí un vídeo comentado de marvel vs capcom infinite título que aparecerá tanto para playstation 4 como para pc y xbox one el 19 de septiembre como podéis ver en las imágenes que acompañan mis comentarios capcom nuevamente va a apostar por ofrecer una jugabilidad clásica y es que a pesar de que el título presentará gráficos 3d que además tirará del motor unreal engine 4 para plasmar todo lo que es el planteamiento técnico volverá a apostar por la jugabilidad 2d que tan buenos resultados les ha dado en sus últimas producciones va a significar esto que el título no va a incluir ninguna novedad en absoluto de hecho no van a ser muchas pero unas cuantas novedades de pesos y que van a ser integradas en esta nueva edición del de este clásico arcade de lucha así de entrada y aunque una vez más los combates se desarrollarán por equipos en este caso serán sólo dos los que formarán parte de cada uno de ellos a diferencia de lo que sucedía con las últimas ediciones de esta serie donde si recordáis serán tres personajes los que podían formar parte de cada uno de los equipos evidentemente uno de los mayores cambios o de las mayores innovaciones que presentará esta nueva entrega de marvel versus capcom será la integración de nuevos protagonistas como como es lógico no por una parte y del bando de marvel estarán integrados tanto hulk como un tron toro ojo de halcón rocket raccoon iron man capitán américa y capitán marvel eso por una parte mientras que de parte de capcom nos encontraremos con chun lee chris redfield está de libio río y la bellísima morrigan de la saga attack stoppers y a estos protagonistas irán uniendo evidentemente más a lo largo de los próximos meses sin embargo a pesar de todo esto uno de los grandes cambios que presentará esta nueva entrega de la de la serie de lucha de capcom será la implementación de las llamadas gemas del infinito que vendrán a sustituir el llamado x factor introducida a la pasada edición de la de la serie su funcionamiento será bastante sencillo y es que una vez elegidos a los dos protagonistas por bando podremos hacer lo propio con las gemas del infinito las cuales nos propiciarán nos permitirán efectuar una serie de movimientos o poderes especiales en mitad de cada batalla siempre y cuando el medidor correspondiente que aparecerá en la parte inferior izquierda y derecha de cada uno de los protagonistas de los bandos esté lo suficientemente cargado la versión que probamos sólo estaban activadas tres de ellas y por explicar un poquito por encima en qué consisten o en qué van a consistir estas gemas la del espacio lo que nos permitirá una vez habilitada será meter durante un breve espacio de tiempo a nuestro rival en una especie de jaula de fuerza de la cual no podrá moverse y lo cual nos permitirá pues eso atacarle sin miedo a posibles represalias eso por una parte luego estará la correspondiente al poder que será mucho más sencilla más que nada porque otro gara un poder todavía mayor a cada uno de nuestros protagonistas durante también durante un breve espacio de tiempo y por último la que más nos gustó será fue la correspondiente al tiempo y es que esta gema de color verdoso aceleraba de manera clara la velocidad tanto de ejecución de golpes como de desplazamiento de los protagonistas y no sólo eso sino que además nos permitía realizar dash que nos permitían esquivar con bastante facilidad los ataques de los rivales y por último otro de los cambios importantes o de los más llamativos que va a integrar esta nueva entrega de la serie más de sus capcom es que a pesar de que como es seña identidad de la serie cada batalla va a ser va a resultar realmente espectacular y muy 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 dinámica lo cierto es que al menos a mí me ha dado la sensación de que el desarrollo de dichos combates va a ser un poquito más sosegado y más táctico de lo que fue en la tercera entrega que era desde mi punto de vista muy muy espectacular pero sí que es cierto que reinaba mucho el caos y resultaba incluso difícil seguir las evoluciones de las de los combates a poco que en ellas aparecieran varios varios protagonistas a la vez como os he dicho al principio a partir del 19 de septiembre marvel vs capcom infinite estará disponible tanto para playstation 4 como para xbox one y pc y lo cierto es que después de haber probado una versión bastante avanzada me ha dejado una grata impresión así que nada espero que os haya gustado lo que habéis visto y nos vemos en otra chao